hola queridos amigos bienvenidos a mi canal como están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción les voy a mostrar la forma de limpiar acelerar y optimizar tu pc de una forma fácil rápida y sin programas esta es la versión y del 2021 así que si quieres aprender vamos allá bueno amigos comenzamos primero vamos a unir windows más r windows más r y no va a salir este cuadrito que se llama ejecutar aquí lo que vamos a hundir vamos a poner por ciento ten por ciento tal como está aquí así como está hundimos aceptar aceptar aquí nos van a salir un montón de carpetas de archivos todos estos son archivos basura los vamos a escoger todos no tengan miedo que esto es toda esta basura que se acumula en la compra y clic derecho eliminar te van a pedir permisos y tú diles que sí que sabe eso como aquí tú hacer esto con todos los elementos te ponen continuar se borren todos listo cerramos acá y luego volvemos otra vez windows más r pero ahora vamos a escribir esta palabra prefetch así como está vamos para acá vamos para acá para que la vean bien prefetch y le damos en aceptar igual aquí te van a poner en llevar a desayunos por los archivos basura todo esto lo vamos a borrar todo esto lo vamos a borrar así que vamos a darle bueno estoy haciendo este vídeo por lo mismo porque quería limpiar mi compu y a tiempo que no lo hacía le damos clic derecho eliminar eliminar aquí si no se puede completar tienen abierto este archivo tú le damos hacer esto con todos los elementos actuales e intentar si no se puede ya lo dejan así y son carpetas que se están ejecutando lo dejamos así cerrar después de esto nos metemos en la carpeta tenemos una carpeta y aquí nos metemos donde dice este equipo nos metemos en disco local c nos metemos en disco local c y nos metemos en propiedades acá propiedades aquí lo que tenemos que hundir es este liber para comprimir esta unidad para ahorrar espacio en el disco lo ponemos aquí y liberar espacio esto se tarda unos minutos pero que rápido aquí van a marcar todos los cuadros saca esta ventanita van a marcar todos los cuadros todos los cuadros ten en cuenta que aquí va a perder la cita de esta vez se va a ahorrar así que si tienen algún archivo que necesiten tengan en cuenta esto lo demás pues ya no es necesario son puro archivos basura y continuamos acá limpiar archivos del sistema ahí se está limpiando el disco local c tardó unos minutos pues sí como le venía diciendo yo tenía que limpiar mi compu y le dije no voy a hacer un video les voy a enseñar como hago yo para limpiar y liberar espacio en mi computadora y de esta manera es lo lo más fácil sin programas ni nada es tan sencillo si así es vamos a esperar unos minutos a ver que sucede si tarda mucho pues voy a cortar el video ya que que termine pues ya pues ya va a terminar así que vamos esperando listo ok aquí le damos en aceptar sí archivos temporales bueno aquí hay que marcar cancelar y marcar limpieza y actualizaciones de ruido activos todo esto son cosas que memorias de roles archivos caché de son muchas cositas que ya no se usan entonces todo esto lo volvamos escala apelé otra vez miniaturas y aceptar y aceptar aceptar vamos a estar liberando es que tengo mucha basura no manches si tengo bastante como dos años que no liberaba espacio de este disco duro entonces pues así ya y listo vamos a terminar ok creo que está tardando mucho que tengo muchos mucha basura articulada bueno voy a cortar el video y ya después les muestro bien como como continuar acá bueno amigos ya se liberó el espacio aquí le damos aceptar y seguimos por la otra con el otro con el otro paso bueno ya que liberamos espacio vamos a meternos en este equipo un clic derecho y nos metemos en propiedades aquí nos vamos a meter en configuración avanzada y aquí nos vamos a meter con este cuadrito que se dice rendimiento son las opciones avanzadas rendimiento efectos visuales programación del procesador y uso de la memoria virtual esto es por ejemplo son las las animaciones que hacen las ventanas de Windows cuando se cierran y se abren vamos a deshabilitar eso para que la computadora agarre más rendimiento volvimos configuración y aquí como lo vamos a tener va a ser así dejar que Windows elija la configuración más adecuada para este equipo pero como nosotros queremos rendimiento le vamos a bajar aquí donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento hundimos aquí y apag y le damos aplicar y aceptar y listo le damos aceptar ya está eso sería por esa parte ahora nos vamos a meter aquí a buscar y ponemos MS MS con sistema y configuración se llama eso nos metemos aquí y aquí en general nos vamos a lo vamos a marcar aquí en inicio de diagnóstico aquí aquí en inicio selectivo lo dejan así aquí nos metemos en arranque aquí en arranque hay tiempo de espera que bajamos a 15 segundos 15 segundos nos metemos en opciones avanzadas aquí solamente vamos a marcar este cuadrito y vamos a poner los núcleos que tengamos en mi caso yo tengo 4 núcleos del procesador y aceptar listo aquí en servicios lo dejamos así inicio aquí nos metemos en abrir el administrador de tareas abrimos el administrador de tareas estos este administrador es el que te dice cuando empieza Windows Windows se inicia también con estos programas entonces si tú quieres que inicie Windows más rápido hay que deshabilitar los programas que no utilices los hay que regresar por ejemplo aquí este no lo utilizo lo toco y le hundo aquí abajo le dice deshabilitar y ya se deshabilitó los demás los tengo deshabilitados este Steam skype todo esto porque no prácticamente no lo uso la nube de Windows tampoco y sería todo y opciones si sería todo por esto cerramos aquí en herramientas así como está tocamos aplicar y aceptar aquí te van a pedir que revises el equipo pero por ahora por ahora nos vamos a continuar con los siguientes pasos y ya al final pues verificiamos así que salir sin verificiar y cerramos esto cerramos acá después bueno vamos a cerrar todo terminamos aquí ya vamos a terminar y nos metemos aquí en buscar y ponemos visor 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 de eventos nos metemos acá aquí está todo entonces aquí lo que vamos a hacer es meternos hundir aquí registro de Windows hundimos registro de Windows la flechita y aquí te van a salir estas carpetitas unimos aplicación esperemos que cargue y aquí te van a salir todos los los como las ventanas que te salen de la gente cuando te sale un error o este programa no se pudo ejecutar o cositas así todos esos ventanitas se guardan aquí entonces no las necesitamos entonces aquí lo que vamos a hacer es clic derecho y vaciar registro aquí te van a decir guardar y borrar o borrar obviamente si guarda y borrar pues no tiene caso la idea es borrar entonces tranquilos toquenos no pasa nada ya se borró todo aquí en seguridad clicamos igual salen todos estos estos archivos basura y vamos a hacer lo mismo clic derecho vaciar registro igual borrar y otra vez quedó uno a veces si queda uno es porque en realidad lo está utilizando la compu en este momento pero no importa ok igual en instalación lo mismo hay que abrir instalación clic derecho vaciar registro y borrar sistema igual clic derecho vaciar registro y borrar eventos reenviados también aquí no tiene nada pero igual clic derecho vaciar registro por si acaso y borrar listo ya terminamos todo lo mismo encerrar y ya sería casi todo ahora nos falta la parte este la última parte igual nos metemos aquí abajo en buscar y ponemos desfragmentar desfragmentar y optimizar este que está aquí ponemos acá aquí esto lo que hace es ordenar el disco duro si hay muchas aplicaciones en el disco duro todas están como revueltas esto lo que hace es organizar todas las aplicaciones y por ejemplo si tú abres un programa ya la computadora sabe dónde está y te lo abren rápido más rápido posible entonces esto es lo que hay que hacer este bueno aquí están todos los discos los que tengan yo solamente tengo este aquí lo vamos a meter en optimizar y lo empezamos a optimizar esto se tarda unos minutos pero depende de lo que tenga si se desfragmenta rápido ya depende de su computadora ahora en esta parte de abajo yo lo tengo activado para que se optimice automáticamente eso también lo pueden hacer entonces vamos a ver cómo funciona acá por ejemplo aquí yo lo tengo aquí yo lo tengo para que se se organice se fragmente semanalmente depende del uso por ejemplo yo diariamente no te lo recomiendo porque no vale la pena si usas mucho la computadora puede ser semanal o mensual depende del uso que le tengas yo lo dejo en semanal casi no es que lo use tanto así y y listo ya como ya lo tenía aquí pues ya cerrarlo a ver a las unidades tienes que elegir qué unidad yo lo elijí todo ya se emisionó automáticamente las unidades nuevas para aceptarlo yo como ya lo tengo ya no no me sale nada no lo cambie cerrar entonces esperamos a que se fragmente esto puede tardar bastante tiempo depende yo tengo muchas cosas entonces eso sería todo ya que se desfragmente este solo sería de reiniciar la compra y ya quedaría como nueva amigos ven eso es todo es súper sencillo fácil y espero que lo hagan ustedes en sus casas bueno hasta aquí ha sido el final del video dale like comparte y nos vemos en la próxima chao